entonces el tema los comparto ahorita se llama respeto a la diversidad de pensamiento el respeto a la diversidad de pensamiento activen su cámara jóvenes porque yo voy tomando capturas de la gente que está y eso me sirve como como para pasar lista básicamente ok entonces repito el tema es el respeto a la diversidad de pensamiento y tenemos primero que la diversidad humana ok la diversidad humana todas las personas somos diferentes y esta diferencia se basa en una variedad de factores hay muchas cosas que abarcan desde nuestra herencia biológica que determina nuestra apariencia física el grupo social al que pertenece las condiciones de vida en las que vivimos las relaciones familiares y afectivas la personalidad el idioma que habla las costumbres las tradiciones culturales etcétera la individualidad y la individualidad es su forma particular de ser algunas personas como como ustedes saben pueden ser muy tranquilas otras pueden ser de carácter fuerte impulsivos etcétera todo eso es su individualidad su carácter la forma particular de razonar de resolver los problemas de vivir experiencias y de relacionarse con los demás de eso es de lo que se de lo que se desprende la diversidad de pensamiento y esta se va a manifestar en diferentes formas en las que usted va a ver la política la religión el arte etcétera o sea como usted piensa sobre la política hay muchos factores detrás todo lo que usted piensa sobre la religión si es que piensa sobre la religión hay muchos factores detrás que hacen posible que usted piense de esa manera ahora bien como todos somos diferentes como los humanos pensamos de diferente manera y no coincidimos siempre entonces es necesario reforzar el valor de la tolerancia ok para que las personas convivamos en armonía tenemos que ser tolerantes o sea es imposible que haya una sana convivencia si no somos tolerantes entonces por eso es que la tolerancia es lo primero de lo que de lo que se habla cuando se habla de la diversidad humana porque no podemos convivir sin este valor implica que tenemos que respetar aceptar y apreciar la diversidad del carácter de cada especie humana la tolerancia se fundamenta en los derechos humanos ¿por qué? porque no puede haber derechos humanos si no somos tolerantes como el derecho a la libertad de pensamiento de conciencia o de religión usted no puede obligar a alguien que piense como usted piensa usted lo que puede hacer es dar su punto de vista dar su opinión y tal vez esa opinión concuerda con la opinión de la otra persona y los dos dicen pensamos similar pensamos bastante parecido que bueno nos entendemos ok pero si no piensan igual la tolerancia me dice a mí que tengo que respetar ese pensamiento de esa persona y decirle ah bueno yo no pienso igual que usted pero se le respeta ok tampoco es que usted para quedar bien con la demás gente va a andar diciendo si yo pienso igual a todo mundo si yo estoy de acuerdo en todo no usted tiene que definirse siempre como persona tiene que tener sus criterios uno no puede andar por la vida solo esperando que los demás piensen por uno uno tiene que tener su propio criterio entonces el derecho a la libertad de pensamiento conciencia y religión entre otros en las sociedades contemporáneas contemporáneas significa las sociedades actuales cada vez más son multietnicas y pluriculturales multietnicas significa que en nuestros países no solo estamos nosotros sino que están los lencas los garífunas los chortís y esa gente tiene su cultura tiene su herencia sus tradiciones y no son inferiores a las nuestras o incluso nuestra cultura hondureña no es inferior a la cultura mexicana o a la cultura japonesa o a la cultura china o a la árabe no son diferentes formas de expresión cultural pero no son superiores o sea el hecho de que haya países que tienen más riqueza no significa que la cultura de ellos sea mejor que la nuestra hay muchos factores que hacen que unos países sean más ricos que otros y no hay una superioridad cultural implícita también menciona aquí lo de la tolerancia es la tolerancia es fundamental para garantizar la coexistencia pacífica entre los pueblos claro que sí si hay guerras en el mundo es porque hay intolerancia que es el antivalor de la tolerancia la intolerancia es un antivalor es lo contrario de un valor la intolerancia por lo general se origina en la ignorancia o sea las personas que es intolerante suele ser aquella persona que tiene miedo a lo desconocido y que por lo tanto como tiene miedo a lo desconocido piensa que todo lo que no conoce él es malo piensa que porque no lo conoce es algo dañino pero no siempre es así en muchos casos esta intolerancia ha sido la causa de los conflictos y las guerras entre los pueblos y naciones algunas de las principales expresiones de esta intolerancia son el racismo la discriminación la xenofobia y la homofobia son algunas no son todas intolerancia hay diferentes pero la intolerancia sí es algo negativo solo se puede ser intolerante con la injusticia repito solo se puede ser intolerante con la injusticia con la maldad uno no puede tolerar que lo estén maltratando ahí uno tiene que ser intolerante uno no puede tolerar que alguien esté haciendo algo malo a una persona indefensa ahí sí tengo que ser intolerante no tengo que tolerar eso pero la intolerancia por lo general cuando es contra la forma de pensar de la gente la forma de ser de otras personas eso es el antivalor pero cuando yo soy intolerante ante las cosas malas que hacen otros entonces sí es algo bueno es un poco complicado porque usted me dice ¿cómo es eso de que la intolerancia es valor y es antivalor? generalmente es antivalor porque estamos hablando de la intolerancia hacia la forma de ser y de pensar de las demás personas pero cuando una persona está haciendo algo malo yo no tengo que tolerarlo ¿ok? yo tengo que ser intolerante ahí pero es porque lo que están haciendo es malo ¿ok? como por ejemplo si yo veo que una persona en la calle está golpeando a una mujer embarazada y es un hombre y está yo no puedo tolerar eso yo tengo que hacer algo ya sea actuar o decirle a la policía o algo pero no tengo que pasar como que si nada estuviera pasando entonces la intolerancia es antivalor cuando yo cuando yo estoy siendo intolerante con lo bueno pero cuando yo soy intolerante con lo malo entonces está bien espero que no estén confundidos pero el tema se presta para una cuestión bien compleja los humanos somos complejos somos fáciles de entender pero enfoquémonos en las principales expresiones de intolerancia el racismo por ejemplo el racismo sostiene que los seres humanos se clasifican en razas o sea que por la diferencia de la piel los negros son de una raza los asiáticos son de otra raza los árabes son de otra raza y este racismo dice de que una raza son superiores a otras lo cual está demostrado científicamente que es falso los seres humanos independientemente del color de la piel o de la forma de los ojos no son superiores unos a otros así que eso de que los negros son inferiores eso es racismo ok eso es racismo y eso no se puede tolerar en este tiempo o decir que los asiáticos los chinos son más inteligentes que los latinos por ejemplo eso es falso todos tenemos la misma capacidad cerebral lo que tienen los asiáticos que los hace superiores en cuanto a su a su economía a su desarrollo es la disciplina es gente disciplinada es gente responsable entonces ellos logran lo que muchas veces nosotros en nuestra cultura no lo logramos porque somos más relajados demasiado relajados y ellos son muy responsables entonces esa es la diferencia pero la misma capacidad de inteligencia que tiene un asiático la tiene usted la misma capacidad de inteligencia que tiene un alemán que tiene un francés cualquier europeo la tiene usted también lo que pasa es que quizá esa gente es más disciplinada y es mejor educada pero no tenemos que a uno que no es cierto que unos sean superiores a otros por solo ser de esa raza también cuando hay esta cuestión del racismo los dominantes quieren ejercer un control sobre lo que ellos consideran inferiores y siempre que esto ocurre se terminan aprovechando del trabajo de los recursos y la capacidad de otros hay explotación como ocurrió por ejemplo en la segunda guerra mundial cuando el racismo era considerado normal y los nazis hicieron campos de concentración donde metieron a los judíos y los mataron mataron cientos de miles de personas solo por este racismo que ellos tenían entonces igual lo hicieron los rusos en el gobierno de Stalin en la segunda guerra mundial que mataron a muchas personas igual lo hicieron en otros países en China también la revolución china hicieron una gran cantidad de racismo contra la gente que vivía en el Tíbet los mataron y los destruyeron su cultura entonces eso no puede ser posible esto tiene que terminar en el mundo y para eso es que hay que educar a las personas a ser tolerantes la discriminación ¿qué es la discriminación? son todas las acciones que limitan o niegan la oportunidad de desarrollo de una persona o grupo debido a que son diferentes a que por ejemplo se discrimine a los garífunas solo por ser garífunas o que se discrimine a los quisquitos o que se le discrimine a las mujeres y que no le den trabajo porque le digan no es que este trabajo es para hombres aquí las mujeres no tienen nada que hacer está demostrado que las mujeres tienen la misma capacidad cerebral que el hombre pueden desempeñarse en cualquier trabajo o que lo discriminen porque usted es de una religión y le digan no aquí los católicos no pueden entrar porque aquí en este negocio solo se atiende a los evangélicos o al revés o que le digan usted no puede estudiar en este colegio porque aquí los ateos no los aceptamos tampoco no puede haber discriminación por religión o por clase social no lo pueden discriminar porque usted quizás no es de la clase alta y porque no tiene tanto dinero como tiene otra gente todos tenemos los mismos derechos entonces eso hay que tenerlo claro hay que hacerse y que se respete el otro factor aquí de los factores negativos de la intolerancia es la xenofobia ¿qué es la xenofobia? son las acciones que manifiestan rechazo que excluyen de toda identidad cultural y que se consideran ajenas a la propia aquí como lo expresa la xenofobia se expresa en el recelo el recelo es que algunas culturas consideran que otras culturas son inferiores y desconfían y dicen estos son todos ladrones los que vienen por ejemplo en Estados Unidos con los inmigrantes se generaliza dice ah no es que dicen algunos de los políticos de Estados Unidos que los inmigrantes que llegan allá que van de mojado nuestros compatriotas son todos ladrones que llevan droga y eso es mentira la mayoría de los hondureños van a Estados Unidos a trabajar y a trabajar más que los hondureños que estamos aquí maduros entonces eso es mentira pero la xenofobia hace creer que los inmigrantes son todos malos ok no se puede negar que algunos de los que van sean gente que van a delinquir pero no todos la mayoría de los que van al extranjero van a trabajar entonces la xenofobia es desprestigiar o discriminar a las personas extranjeras y esto es bastante común jóvenes y no solo pasa en Estados Unidos pasa en Europa pasa en Asia en los diferentes países hay xenofobia y se trata entonces de superar este problema y el último de los que estamos viendo es la homofobia la homofobia es cuando algunas personas discriminan y tienen algún odio irracional hacia las personas homosexuales que consideran que estas personas las ven como de que tuvieran una enfermedad y que no hay que acercarse a ellas no hay que darles trabajo o no hay que tomarlas en cuenta y eso es incorrecto ¿por qué? porque tienen derechos sus derechos humanos no se les puede menospreciar solo porque sean homosexuales ¿ok? entonces hay que hay que también madurar y trabajar en esta parte de respetar a las personas que tienen una tendencia homosexual ¿alguna pregunta hasta aquí? porque voy a empezar con la tarea entonces voy a abrir los micrófonos por si alguien quiere hacer algún comentario o quiere que le explique algo detalladamente ¿tienes preguntas jóvenes? no profe ninguna pregunta usted no tiene preguntas no profe bueno entonces mire la tarea profe diga hable es que le iba a decir le iba a decir todo lo que nos explicó lo copiamos si esto hay que copiarlo en su cuaderno porque es parte del contenido y todo esto de algunas preguntas van a salir en el examen entonces tienen que copiarlo la tarea es elaborar una reflexión o sea una reflexión personal jóvenes es que usted se ponga a pensar usted va a elegir una por ejemplo va a decir yo voy a reflexionar sobre el racismo entonces en la mitad de la página de su cuaderno usted va a escribir ¿cómo deberíamos hacer para erradicar el racismo? pero si usted elige la homofobia entonces ¿cómo deberíamos hacer para erradicar la homofobia? solo va a elegir una o puede elegir la xenofobia ¿qué se debería hacer ¿qué se debería hacer para luchar contra la xenofobia? solo una va a elegir ¿qué se debería hacer para luchar contra la discriminación? esa es la tarea lo van a hacer en su cuaderno y van a poner reflexión personal sobre la homofobia sobre la xenofobia o sobre la discriminación ¿ok? pero solo van a elegir uno entonces queda claro ¿verdad? esa es la tarea la tarea la va a entregar el día jueves la va a entregar en un horario de 7 a 12 porque después yo cierro el grupo espero que que haya quedado claro igual yo voy a mandar el link del contenido para que ustedes lo tengan también voy a mandar el video de esta clase para los que no pudieron ingresar o los que acaban de ingresar y que ingresaron muy tarde y se perdieron la explicación entonces no se preocupen porque ustedes pueden ir a ver esa clase ir a ver la explicación entonces espero que les haya servido espero que hayan aprendido porque esa es la idea miren educación cívica es una clase práctica a pesar de que ustedes van a copiar el contenido teórico la idea es que ustedes aprendan y sean más inteligentes a la hora de emitir un criterio de tener un juicio de valor o sea de tener una opinión que su opinión tenga un fundamento y digan ah pues yo no soy homofóbico por esto y por esto yo creo que la xenofobia aquí o allá entonces usted habla con conceptos y con conocimientos usted no es una persona que lo va a engañar para eso la educación cívica para tener mejores criterios y razonar mejor entonces pasen buen día ahí va a estar la clase y un gusto y gracias por asistir pasen buen día adiós y gracias por asistir